Ya no llores por ese tipo, tú te mereces a alguien mejor. ¿Alguien como tú? No, tampoco tanto, no exageres, mija. Un chico me dice, solo tengo ojos para ti. Adivina qué le dije. A ver, ¿qué le dijiste? Le dije, tienes ojos solo para mí, pero burger para todas. ¡Oye, amor! ¿Quién es Karen J.S.? Es mi amiga de la C.Q., por... Es mi cuenta falsa, imbécil. Uy, no, ya... Esas tóxicas, que o sea... Mira, si tú has tenido alguna vez cuenta falsa, cuentas como tóxica. Porque toda tóxica se crea una cuenta falsa para ver lo que hace el móvil. Este mensaje fue eliminado. ¿Qué eliminaste? ¿Qué eliminaste? No me hagas descargar WhatsApp Plus. Tóxica. Tóxica. Es pura tóxica, nomás hay acá hoy. Mañana voy a pintar mi negocio. ¿Me ayudas o qué? Cogemos pintados. ¿Qué? Güey, pero si llego me das comida, ¿va? Esas amigas, que cuando le dicen amiga, llego y te como todo el refrigerador. Las tragonas y no se lo tragan, pues. ¿Qué, qué? Yo quiero que me lo traguen, pues, sí. ¿Qué? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? No, pues, la comida que yo les cocino. Ay, 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 ay. Sí, pues, sí, pues. Ah, yo tengo un amigo que me decía que con las manos es más rico. ¿Cómo que con las manos? Con las manos. Dice que con las manos ella lo hace rico, pero más rico, dice, saborea más rico. ¿Qué? ¿Cómo? Que come el pollo a la brasa con las manos. Ah, cierto, gente, abramos debate en los comentarios. El pollo a la brasa se come con las manos porque uno puede agarrar el pollo. Puercos. Gracias, te quiero, ama. Yo también te quiero, pero solo como amigos. Ja, ja. Ya, ama, no sé ni para qué te conté eso. Ja, ja, no aguantas nada, imbécil. Estoy triste. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me terminaron. ¿Está fea la vaina? Mi siete novios. ¿Cómo que mi siete? ¿Cómo que sus siete? ¿Qué? ¿Cómo que tú? ¿Cómo que mi siete? Mi siete. No, 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 no. Mi siete dice. No, sus siete novios. No que yo, o sea, yo no. Que haya tenido siete novios. Ja, ja, ja. Puedes hacer lo que quieras conmigo. ¿Lo que quiera? ¿Segura? Sí. O sea, ¿te puedo pedir fotos de lo que sea? ¿Qué quieres? Quiero fotos del hombre araña. Claro, pues, es que, es que, ellas, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? Que queremos cochinadas. Que queremos cochinadas. No, pues, las únicas que quieren cochinadas son ellas. Sí, pues. Recontraban pensadas estas. La neta, ni me gustaba, es solo era un reto. ¿Pero retaron a rogarme dos años? Ja, ja, mordido un perro. ¿Qué es eso? Ja, ja, te amo, mi amor. Ya hay que irnos a mimir. Los dos. Ya tenemos sueño. Los dos. Tóxicaso. ¿Qué quiere decir con esto la tóxica? Que quiere que ambos se duerman al mismo tiempo. Porque piensa que el otro va a estar conversando con otras. Exacto. Bien tóxica. Ya, ya, yo, yo leo, yo leo. Mientras las tóxicas creen que los hombres, este, hablamos con otras cuando se van a dormir, ¿qué hacemos? Mano, mano. ¿Qué? Con el nuevo, nuevo lote de condoritos galácticos. Déjame terminar. No, 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 déjame terminar. No, no, déjame terminar. No, 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 déjame terminar, pego. Oh, tú no, 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 no. Tengo que explicar. No, 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 déjame terminar. Déjame terminar, pego, pego, por sorpresa y no nos pagan. Ni nos pagan ni me. Imagino que estás dormida. Sería una lástima que alguien te llamara. ¡Eduardo, qué me te pasa! Sí, y pero después... ¿Ves, Eduardo? No, 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 no. Te pasas, Eduardo, ¿qué? Después, este, a la mañana siguiente, dice, ¿por qué me llamaste ahora? ¿Por qué estabas despierto a esa hora? Y así empiezan las tóxicas. Ah, cierto. La tóxica le va a decir, ¿por qué estabas despierto a las 5M? ¿Eh? Sí, 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 sí. Amiguita, estamos despiertas ahora, ¿eh? Electra. Tiene 15 minutos de atrás. Coppel. Pase a pagar. Liverpool. Vamos a embargarle. Famsa. Un abogado lo visitará. Bar Carta Blanca. Debe 15 cagó a más de un privado. A la ver... Abonero. Vamos a recogerle la vaporera. Pancho el de la tienda. Ni un chicle más fiado. Este mail le debe a todo el mundo. Oye, pero... Amor, ¿qué tienes? No lo sé. Pregúntale a tus amiguitas. Oye, Alejandra, ¿tú sabes qué tiene mi novia? No, que se pasó de pendejo. No, ¿por qué? ¿Qué pasa? Qué estrapos, amiga. No lo sé, me dijo que le preguntara a mis amiguitas. Ya le pregunté a Ale y dice que no sabe. Ah... Aguas. Que donde entra la risa, también la longaniza. Jaja, y yo no le pondré peros esa longaniza, hermano. Hasta le dará el día bienvenido. Ah, supuestamente. ¿Qué tal estuvo tu día, mi amor? Estuvo bien. ¿Pasó algo en mi vida? Es que no sé cómo decírtelo. Amor, recuerda que cuando no sabes cómo decirme algo, me lo puedes decir con una canción. Ser humano. Bueno, no, esa canción dicen que es re sad cuando le quiere terminar. Ah, supuestamente lo mandó a la burger. ¿A qué edad cumpliste los 15? No mames. ¿Cómo me guardaste en tus contactos? Mi niña. Ay, tortas por y de brazo. Oye, una pregunta. ¿Volverías conmigo? No, siguiente pregunta. Bésame. No. ¿Por qué no las parejas se besan? No mames, pero no las de exposición. Me gustas, prima. Me gustas, lo malo que seas mi prima. No mames. ¿Duras? Yo también te quiero. ¿Podríamos seguir siendo amigos? Claro, por mí bien. ¿Por qué no publicas en tus historias de nosotros? Esto es solamente un juego. No, qué fría. Re fría. No, estaba con V. Despierto al 100. Estás cansado, mi amor. Bueno, creo que te dormiste de nuevo. Descansa entonces. Sueña bonito. Sueña bonito. Ah, ya dile. ¿Quieres ser mi chava? ¿De dónde sacas tantos stickers pendejos? No sé. Eh, güey, al mesa se le murió a su bisabuela. Yo platiqué con él y pues todo bien. ¿Pero se hará la peda? Mira, pues estos solo piensan en tomar. Cuando es el velorio de alguien y dicen, ¿va a haber cafecito? Ah, sí, sí, sí. Típico. Ajá, no eres mi vato. ¿Quién dijo? Yo. Está pendejo, sí soy. Ajá. Antes caldeábamos en el parque y ahora ni pareja somos. Ah, supe, mira. Ah, no estoy de acuerdo, amiga. O sea, los hombres quieren en su mayoría una mujer insegura. Ah, no es que cada rato diga que se siente bonita, ¿entendés? Y así como tú, ellos quieren levantarte la autoestima. Ja, ja. Avísame, ¿en dónde hay besos para no ir? Ay, eres súper vanidosa, Tani. Y o sea, está bien, pero no tanto. Ay, no, también estás un poco mal, amiga. No voy a esperar que un niño venga a decirme que estoy bonita para sentirme bien. Así no funciona, amigo. Ja, ja, pues ya por eso no te hacen caso ni los niños. O sea, equis. ¿Qué fue cuando la han nacido? Sí, vete a ver. No soy buena sacando plática, entiéndeme. Ja, ja. Pero si yo te la saco. Ojo, ojito. Aso. Se la saca y se la... Hola, hermosa. ¿Qué cuentas? Pendejos, contigo van 41. Es dura de conquistar. Aso. Si sabes leer, respete mi pinche cochera y yo respeto tu pinche auto. La cochera del admin. No sé leer, ¿qué dice ahí? Que me des un beso. Que no sé leer. Llévala primero a verla de venas y saliendo a verla de venas. No sé, amor. Piénsalo. Vamos, salió hoy, ¿no? Y el venudo sale cuando tú quieres, ¿eh? Cuéntame, ¿qué pasó con el que te gustaba? Ay, ya nada, no me gusta, no. Ya me aburrió. Todos te aburren. Aso, pues con todos ha estado esta enferma. Mi amor, pero dime, ¿qué te molesta de mí? Tres días, seis horas, quince minutos. Ah, la miércoles. Esas, este, tóxicas que para eso mejor llama. Ah, la miércoles. Chau.